En 2022 los precios se dispararon y todos hemos pagado más por menos. La inflación en la Festa de la Compra ha sido noticia en todo el mundo. No haremos un repaso de 12 meses de malas noticias entre guerras y dificultades económicas, pero sí un recorrido por las decisiones que nos han ayudado a mejorar nuestros presupuestos y también de las pequeñas alegrías que 2022 nos ha ofrecido. Cambiamos el contenido de nuestra Festa de la Compra, recortamos nuestras ambiciones ecológicas, redujimos las suscripciones a servicios de streaming. Las marcas blancas fueron las grandes ganadoras a nivel mundial, en Europa Occidental y América Latina. Cada vez son más los que compraron en Aldi, Lidl, D1, Podega, Orrera y Día, pero las tendencias globales son solo una parte de la realidad porque en cada país los consumidores han buscado soluciones locales. En el Reino Unido han encontrado una nueva forma de ahorrar dinero. Las verduras y hortalizas imperfectas se han convertido en un producto imprescindible de la Festa de la Compra. Incluso podrían ayudar a los británicos a reducir costes de la cena de Navidad. Los franceses han vuelto a una comida más básica. Han reducido el consumo de queso y la boloñesa ha perdido su carne. En la moda también se volvieron menos sofisticados con la fast fashion, representando el 70% de todas las compras en Francia. Tal vez los franceses simplemente no necesitaban arreglarse tanto, porque en 2022 sus salidas a comer se resumieron en hamburguesas en restaurantes de servicio rápido. McDonald's ganó la batalla de la hamburguesa en España y Burger King saboreó su victoria en Francia. En Brasil, los consumidores también han reinventado momentos clave del día, haciendo recortes en el cuidado personal y optando por no usar jabón en una de sus dos duchas diarias. En China continental, la respuesta ha sido variada. Frente a la subida de los precios de los alimentos que disparó la inflación, los compradores eligieron productos más baratos en tres cuartas partes de las categorías, y los smartphones se programaron para durar más. Pero como en todos los países del mundo, todavía hay margen para los caprichos. En China, es el sector del cuidado de la piel el que pone una sonrisa a finales de 2022. Y tener smartphones más antiguos no ha impedido que los consumidores asiáticos hagan más compras online, especialmente en Corea del Sur. Ante la toma de decisiones difíciles y la necesidad de estirar los presupuestos, las familias de menores ingresos han sido las que más se han tenido que adaptar en estos tiempos de cambio, perdieron poder adquisitivo y sus volúmenes de compra fueron los que más cayeron. En 2023, las marcas y los retailers deberán esforzarse para ofrecer opciones más asequibles a los consumidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!